Se la llevaron No fui yo Ella fue por mi No por la vigilante ¿Recuerdas? ¿Por qué recordarías su nombre? ¡Es una estúpida de arriba! ¡Katelyn! ¡Todo el mundo a sentir pánico! No hay necesidad de tener miedo Ni vida Ya me están aburriendo Oye, cara pescado ¿Quieres que volemos algo? ¡Tres, cuarenta y uno, mueve y despegue! ¡Atrápalo! ¡No te muevas! ¡Estoy tratando de matarte! ¿Por qué no te estás yendo? ¡Ay, qué lanzacuete es más tonto! ¿Jinks? ¿De Jinks? ¿Qué tonto eres? ¡Say hello to mis amigas de tamaños variados y convenientes! ¿Y si tuviera una pistola que disparara otras pistolas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eres mi desperdicio de balas favorito! Las armas no matan a la gente, digo, hasta que las disparas, porque entonces sí matan todo. ¡Regreso pronto! ¡No se vayan a morir sin que yo los vea gritar!